¿Cómo te miro Mar? Sí, eso Mar, excelente Excelente, excelente Yo la veo excelentísima, así, solo filete ¿De dónde sos vos? San Gabriel ¿De San Gabriel? San Gabriel ¿Dónde está la gente en el San Gabriel esta noche? Se andan como cinco, solo Vos Parece que viniste sola ¿Vos sos? Soltera, casada, divorciada, en búsqueda, aburrida, la vida, tarde, muestra, cosita, rara, la vida, yo no sé En busca En búsqueda Sí, en búsqueda Sabe el problema, suena el problema, busca ella, siente para acá, siente para acá Para que te puedan ver mejor toda esta gente, sí Mira ese, hasta que se chupa los labios cuando te ve, mira Y eso, y la estaba abrazando Lo tenés emocionado, chavano Sí, hasta que está bien alegre ¿Cómo es ese hombre? Que te pone chirrea, como dicen ya sabemos quién Que te pone de telque Que te pone jugosa, así como el tibilote, dice, así bien espesa Alto ¿Alto? Delgado Delgado Y pues guapo Alto, delgado y guapo ¿Hay alguien que cumpla aquí con ese estereotipo, abajo o arriba de la tarima? Arriba y son dos Arriba y son dos Arriba y son dos Chocho Yo sospecho de alguien Sí ¿De quién sospecho? Alguien por ahí anda revoloteando Por ahí atrás, por ahí atrás Sí, pero aquí solo gordos, sabemos Solo hermosote ¿Te sabes los nombres o los querés ir a señalar? El tío ya sabe quién es, dice ¿Pues vos? ¿Quién, quién? Él Y Ernesto Ernesto Chocho, mira Pero como es rapidito, tenés que elegir a uno Solamente a uno Eh, ¿a vos? Sí, a mí Chocho Donde me ven, yo estoy bien enojado, fíjense Estás arrecho, estás arrecho No, yo estoy arrecho, fíjate Mira música romántica, música romántica ahorita Yo soy alguien muy difícil Demasiado difícil A mí me gusta que me conquisten Que agarre mi corazoncito y le hagan así Mira como naranja cuando la estás exprimiendo Así que, dígame unas palabras románticas, un piropo ¿Te sabes alguno al menos? Sí, eso mujer ¿Por ti hay uno diez días para comérmela toda? ¿Qué dijo? Incomprensible Dice que por mí hay una diez días para comérsela toda Sí, pero toda la comida, porque va a pasar con hambre diez días mujer Sí, incomprensible 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 Yo creo que sí ¿Te sabes otro al menos? Uno menos 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 Incomprensible Depende a que le llamas incomprensible Pero yo no lo dije Que todos ahí al fondo lo están diciendo incomprensible O te puedo tirar tres piropoietas que sean comprensibles Pues si no te gusto ese ni modo Sí, ni modo ¿Cacho? ¿Qué manera esa de enamorar? ¿Qué manera? ¿Sabes bailar? Dale mujeres, baila entonces ¡Socamos! Coliana, coliana, coliana… ¡Sensual! Gracias, tibete. ¡Sensual! ¡Sensuad! 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 ¡Dios mío! ¡Sacúdalo, Jocotero! ¡Gomba! Y las mujeres lo muevan así, 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 así. ¡Ay, Dios! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Sabecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sabecito para abajo, para abajo, para abajo! ¡Sabecito para arriba, para arriba! ¡Van arriba, para arriba, para arriba! ¡Sensual! No voy a decir quiénes, pero alguien, unos cuantos por ahí, están así de frente y solo le hacían. Sí, casi se desnucan, un poquito más. Pero yo creo que es como la de la ensorcista. Yo miraba que el abuelo también no le despegaba la vista también, a la chavala. Ah, no, sí, Carranza, se la comió con la vista. Desde los pies a la cabeza. Sí, ponle la camisa, que aquí viene Flamera a ponerse la última hora. Sí, sí. Don Francisco, esto es chaval, hombre. Sí, yo creo que es familia ya, porque sí, no le gustó verla así sin camisa. Dale, mujer, rapidito ahí. ¡Rapidito, rapidito! Tranquila, que tenemos toda la noche, solo para vos. ¿Cómo te llamás, mujer? ¿Cómo te llamás? Así mismo. La mujer misteriosa. La mujer misteriosa. Sí, se puede quedar como Francisca, ¿verdad? Sí, entonces así queda. Como Frank, la mujer misteriosa. ¿Cuál será el misterio? ¿Cuántos años tenés, Frank, la mujer misteriosa? Voy a cumplir 24. ¿Va a cumplir 24? ¿Cómo ves esos casi 24, Carranza? ¡Súper mega, mega! Sí, súper mega, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ves vos, Omar? Yo lo miro en llamada a esa mujer. ¿Cómo lo ves vos, Robinson? Se merece un súper felicidad. Súper felicidad, ¿verdad? Sí, excelente. Chocho, sí, excelente. ¡Chocho! Excelente. Filete. ¿De dónde sos vos, mujer? Me matan si te digo la ciudad. ¡Ay, ay, ay! Chocho, y ay. Yo creo que se viene escondida. Aquí no puedo responder nada. Por eso se llama la mujer misteriosa. Se viene escondida. Soy de una ciudad de las brumas. ¿De la ciudad de las brumas? Sí, de la ciudad de las brumas. Sí, así se queda entonces. No me entran en detalles, sí. ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, en búsqueda, aburrida de la vida? ¿Está le pido el que sí después? En busca de devorar un macho. ¡En búsqueda! Sí. Era un macho. Chocho. Hay que llamar a él a los bomberos. Chocho. Sí. Si yo fuera tu pareja y te veo con esa máscara, jamás te reconocería. Anda en el sentido de esta mujer. Sí, en llamarada pura. ¿Cómo es ese hombre que anda buscando, mujer? Tiene que ser chaparrito. Elena. Tímido. Tímido. Humilde. Humilde. Encantador. Y encantador. ¿Hay alguien aquí que cumpla con eso que vos buscas? Claro. ¿Quién es? ¿Está abajo o arriba de la tarima? Mi Omarcito que le hice un montón de piropas. ¡Omarcito! Mira, chaparrito. Sí, sí. Es un chaparrito. Excelente, Omar. Sí, coronaste. Mujer. Vamos, te traes preparado a los piropos. Así, mira. Así como has visto vos en todos los directos, Omar es un hombre bien difícil. Yo soy difícil. Omar, cuesta que coronen con él. Yo no sé si, pero siempre se come una enchilada en todos los lugares a los que vamos. Difícil de conquistar. Sí, difícil. Supongamos, supongamos. Música romántica, entonces. Desbaratalo, Omar. Agüita de coquito. Quisiera que Omarcito me echara varios polvitos. Música romántica, entonces. Bien. Bien, bien, bien. Qué poética, qué poética. Sí, sí. Excelente. Omar, Omar, a vos te gustaría echarle varios polvitos a ella. Yo le echaría polvitos mágicos. Así es. Para que sea más misteriosa. Candela en polvo, sí. Para que sea más misteriosa. Para sus misterios. ¿Tenés otro? Tíraselo, pues. Mi amor, quisiera que tú fueras toalla para que me secara la papaya. Música romántica, entonces. Omar, bueno, y te pregunto. Quisieras ser esa toalla que secara esa papaya. Pues si fuera toalla, secaría la papaya. Eso, Omar, eso. Yo creo que sí. Aflauso para Omar. Cocho, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Omar, le querés dar un baile a Omar. Claro. ¿A dónde? ¿A dónde? En el Silvio. Pásame el Silvio, pasame el Silvio. Pásame el Silvio para mientras. Supuestamente iban a chequinar el Silvio y no le hicieron nada. No, el Silvio todavía está desarrreglado. No se bañó, no se bañó. Ya pronto lo arreglan, sí. Vino de Costa Rica y no se bañó. Sentate. Siéntese, Omar, siéntese. No estés enojado, yo sé que está bien enojado. Arrechísimo. Desparatalo, mujer. Eso, Omar, eso, Omar. Chocho. Restregada, restregada, ahí. Eso, eso, Omar. Concéntrate. Eso, Omar, mira, pero volvía, pero, Omar, mira todo eso. Eso, Omar. Tome su almohada. Tome su reja. Ay, Omar, Omar, sí. Dios mío, el huracán apagó ese fuego. Imagínate que ni el huracán apagó este fuego. Y eso sí, Omar. Clase retregada. Omar, se te repinta algo, Omar. Ajá. Sí, Omar, se te repinta. Es el teléfono. No, 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 es el teléfono. Es el teléfono, el teléfono. Mira, Frank, la mujer misteriosa. Tenés derecho a darle un beso a Omar. En la mollera, en la frente quemada. Sí, Omar, ¿qué te pasó ahí? Se quemó con la plancha. Se quemó con la plancha. En el cachín. En el cachete, en el cuello, en el pecho o en la espalda. ¿Dónde se lo quiere dar? ¿Dónde? En el ombligo. Está muteado el ombligo. Está muteado, está muteado el ombligo, ¿verdad? ¿Qué dice la vez? Entonces esta noche va a depender de la G. Sí, esta noche es especial. ¿Quiere que le dé el beso en el ombligo? Sí. Sí, sí, entonces que sí. La gente dice que sí, pero la gente de Facebook, sí. Hay besos en el ombligo y ya está desmuteado. Que él se suba la camisa o se la subí vos. Se la subo yo, men. Eso. Sale música suave, música suave. Que esto sea interesante. Que suene ese beso, que suene. Bien, bien, Omar. Excelente. La gente te puso este chiliso. ¿Estás lista para bailar, mujer? Bien, 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 bien. Sofóquela, pues. Dios mío, Dios mío. Con y ala, con y ala, con y ala, con y ala. Culiana, 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 Culiana. Ya que se viene costa a hacer con este baile que es una Gomba, para bailar esto es una Gomba, para gozar esto es una Gomba, para meñar esto es una Gomba, y las mujeres lo bailan así Así, 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 así Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Senso a Yo no sé dónde te sentaste, que andas mojado atrás Sí, para que estaba sentada en el piso El Silvio, el Silvio estaba húmedo Sí, ah, en el Silvio, el Silvio estaba húmedo entonces Ahí te sentaste, lo ella lo secó ¿Cómo te llamas? Yareili ¿Yareili? En poco de la cara, mira, ella venía bien maquillada así, bien arregladita Mira, la lluvia lo está arruinando Pero mira en los ojos, qué bonito, mira en los ojos, Omar Bien bonitos los ojos de ella Excelente, bonitos colores ¿Cuántos años tenés, Yareili? 21 ¡21 años! ¿Cómo ves eso, 21, Omar? Excelente 21 Excelente 21 Y es la mamá de la niña que bailó también Ya vi que ella fue la que enseñó a bailar Sí Excelente ¿Cómo lo ves vos, Carranza? Gigi, Gigi ¿Y qué? Ya sabes, ya sabes Ya sabes Gigi, Gigi, Gigi Yo lo veo excelente, sí, estamos tallados 21 y 21 21 más 21, 32 Sí, yo no sabía, pero la mía está 32, 21 Ahí va, matemáticas Matemáticas, por eso te digo, matemáticas El mejor alumno en matemáticas Bien, 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 sí Matemáticas, matemáticas ¿Vos sos? Soltera, casada, divorciada, embúsqueda, aburrida, la vida, trae lejos, lo que sigue después Soltera ¿Te gusta la madre soltera a boca? Sí, fíjate que sí Madre soltera, sí Dice que son negativas ellas Ajá Te agarran y te desbaratan Te desbaratan Sí, de venganza pura Dios mío ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre? Que te pone tetelque Que te pone así Bien, acuática, como un huracán Tiene que ser ni muy mayor que yo, pero tampoco menor No me gustan menores Sí, no le gustan menores Le gustan mayores, pero no tan mayores Sí, hay mayores, más o menos mayores Sí, ni muy lejano, ni muy cercano Pero sí, te gustan altos, chaparros, gorditos, flaquitos, recios, negros, blancos Algo alto, flacos, que no tengan panza Ajá, ajá Choco, lo va a dar a hacer, dice Sí, chele, chele, dice que no tengan panza, alto, un ruso quiere Un ruso, un alemán Un alemán ¿Hay alguien aquí que cumpla con tus expectativas? Un ruso, guarana ¿Quién? Vos Yo Ocho, qué chele Todas esas fueron lindos, sí, algo cernero, fíjate Sí, es que se dio cuenta que yo sé matemática Sí, eso le enamoró Que yo sé matemática, sí, yo sé, eso era A ver mujer, ya viste que yo soy un hombre bien, pero bien difícil Así que saca, sí, bien bruto también, bien bruto Así que saca tu mejor piro con tus mejores palabras románticas Hacele swing No es bombón, no es helado Yo solo quiero de tu boca un beso acaramelado Eso, bien, bien, bien Eso, bien Eso, bien ¿Esto puede ser el último? Excelente Sí, tengo otro Échale, échale No es Fred, no está pues No es Omarcito Es Oscarito que por ti me derrito No es cumbia, no es balada Eres tú que me tienes en llamaradas Opa, opa, sí Sí, llamarada pura, llamarada pura ¿Le querés bailar en el silvio? ¿Le vas a apagar? Sí, poneme el silvio ¿Le vas a apagar la llamarada a ella? Yo le apago la llamarada, sí Porque el huracán no pudo apagarlo Si el huracán no bastó, yo voy a bastar Pasame al silvio entonces, pasame al silvio ¿Le vas a apagar la llamarada a ella? Sí, dice que es por la niña Por la niña y fue así, de lejito Mira, mira cómo, mira Mira cómo te quedan viendo Sí, mírala Mira cómo te quedan viendo Sí, la niña le hacía de largo No, no partaba la mirada Cuidado, mamá, te decía Cuidado, mamá Cuidado de pasar Llegó la hora del beso, mujer ¿Le querés el beso? En la mollera En la frente En el cachete En el cuello En el pecho ¿En el cachete? Sí, sí En el cachete, dice Saliste fácil Tapale los ojos a la niña Tapale los ojos Sí, ella no puede ver esto Bueno, el cachete no es malo Que suene Bien, bien ¿Está lista para bailar? Hágale swing Toc, tó, tó, tó Toc, tó Ay, 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 ay Toc, tó, 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 tó Culiana Juliana, 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 Jul Ay, me arde, me arde Esa modelada que pegaste Si te paga el huracán Julia Si pasó bien rápido y así todo raro Si, todo raro, José ¿Cómo te llamas, amor? Me dicen de buena cabeza Pero también me llaman Gavilana Porque paloma que agarro me la como Si Le queda el Julia a ella Le queda el Julia, bien desastrosa Pero aquí, aquí, fíjate muchachos, muchachos Aquí no hay ni que preguntar Transformación Sí, sí, es que tenemos que ser ahí todos del mismo modo para comprenderla mejor Sí, ¿te gusta mi unicornio? ¡Me encanta! Sí, yo sé Este es un imán Te presento ahorita al team de las chicas superpoderosas Presentate Es para mi gente de San Rafael del Norte Yo soy Naomi Sí, sí, le sabe natural Presentate Hola gente linda Yo soy la mayor del clan Mi nombre es Charlotte Eso, amiga Aquí tenemos a alguien Presentate Elena Ay, Elena Sí, bien divina ella Y yo me las presento Para todas ustedes Yo soy Rachel Sí, me luce Ya las conocías todas ¿Te gustaría ser amiga de nosotros? Sí Sí, sí Ella quiere Vamos a unir ¿Qué edad tenés? 24 ¿24 años? Sí, sí ¿Cómo es eso 24 vos, Naomi? Ay, toda una perra Sí, verdad, perrísima Ella es buena para modelar ¿Cómo lo ves vos, Charlotte? Yo la veo súper mega perrísima Sí, yo veo como que ella ha participado en concursos de belleza Si esos pasos de modelaje que hizo No cualquiera la hace ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, en búsqueda, aburrida ¿Y la vi lo que viene después? Soltera ¡Soltera! Yo soy mujer Qué peligro con vos Si andas polo tierra Ahorita cae un rayito y te cae directo a vos Polo tierra ¿Cómo es ese hombre Que te pone chirre Que te pone tetelque Que te pone lechosa como el tibuilote Bueno, el hombre que me encanta Es delgadito Es alto Y anda el pelo pintado ¡Aaah! ¡Chocho! Coronando, coronando Vamos a hacer como que no sabemos quién es todavía Mira ¿Te sabes el nombre? Sí ¿Cómo se llama? Oscar ¡Óscar! ¡Corona, Oscarito, coronó! ¡Qué bárbaro! Triple corona esta noche Sí, parece que el huracán me está dando suerte ¡Qué bárbaro! Esta lluvia, esta lluvia es bendita Coronaste tres besos, carito Sí, triple corones Triple, triple ¡Triqui, traga! Dale, mujer, música romántica, música romántica, sí Ya me han intentado enumerar dos veces Esta es la tercera Pero esta vez me van a hacer, sigue Vas a hacer que yo Dude de mí Que me hagas cambiarme al otro lado del río Y que me quede aquí En San Rafael del Norte con vos Ah, de Ginoteca, sopó Entonces que me vaya a Ginoteca con vos ¡Soltate, mujer! Papacito, vamos a hacer barbacoa Tú pones la angaza y yo pongo la argolla ¿Ves? 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 ¿Ya ves? Choch y ya, habíamos quedado en algo Los piropos tienen que ser Sí, así, con palabras un poquito más sutiles Un poquito más sutiles O sea, pícalo, pero no caer ¿Andamos en llamarada? ¡No! En llamarada, dice que sí, se nota, se nota Te arde, te arde ¿Cuándo fue la última vez que fuiste donde el barbero? ¡Te arde, te arde! Sí Fíjate que solo te cortaron la mitad del pelo Te cortaron la mitad del precio Plan rebaja, plan rebaja Sí Y las cejas, las cejas te las puede hacer Omar Fíjate que se parecen tus cejas a las de Omar Son igualitas Sí, se parecen, son igualitas las cejas ¿Te gustaría bailarme? Sí ¿A dónde? En el simio ¡Pásame el simio! ¡Ay, ay, ay! Desbaratarse al chaval, hombre Hacerlo chicharrón Aquí, aquí, aquí Vale, dale, chaval, dale Protégeme Con el... Sí, protégeme, unicornio Fío, fío Sí, lo mejor que pudiste haber hecho es tapar el ojo a la niña Así Sentí algo raro en la pierna ¿Cómo, cómo, cómo? Si me dan la oportunidad le va a irlo a Carranza Poneme Silvio, poneme Silvio Quítale el bajo Sí, quítale el bajo Dale, dale Dale Carranza, dale Carranza Cuidado a los muchachos que le quitaron el bajo rapidísimo ¿Qué clase compañero que tenés? Esa que no lo querías Espérate, espérate Le vamos a preguntar rápido ¿Querés que te baile, sí, ella? La verdad que no La verdad que no, pero igual sentate Sí, sentate No, 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 nada Así es Esta protección es mía, no tuya Dale mujer, desbaratado Ahí sí, retregale Dale la retregada de su vida Eso, eso Hace mucho terror Llave sus campanas Choque de sables Parecen espadachines Tómalo, tómalo Acarícelo Retrieguete Siente esas campanas Sentadillas, sentadillas, sentadillas allí Tómela, tómela, tómela Eso, tío Carranza, Carranza Vení, vení, vení No, 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 espérate Quédate con el bajo Quédate con el bajo Yo miro que te rizaste de vieja Yo como soy alguien Al que le gusta compartir Sí, Carranza para mí es como un hermano Fíjate que yo voy a hacer relevo con vos Fíjate Así que vení, hacete para acá Tenés derecho a darle un beso a Carranza Sí, vamos a hacer relevo Yo soy alguien que sí A mí me gusta compartir Se lo podés dar en la mollera En la frente En el cachete En el cuello En el pecho O en la espalda ¿Dónde se lo querés dar? En el ombligo Veráte, veráte El ombligo si está desmonteado Pero esto lo dice la gente ¿Quieren que le dé el beso en el ombligo? Sí, mira, mira, mira Es solamente un besito así No lo podés chupar ni nada Así con respeto Porque él es un hombre mayor A él no le gusta que le falten el respeto Un piquito ¿Está listo para bailar? Sí Suéltate pues Esa mujer, esa mujer No le gusta, no le gusta, no le gusta улиana, Julyana, Juliana, 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 Juliana! ¡Aplauso para Julia! Vengan las cuatro, las cuatro chicas, vengan. Vamos a eliminar a dos chicas y nos vamos a quedar con dos. Así que si lo vamos a decir rapidito Vamos rapidito Aplausos para mi enamorada Aplausos para la chica misteriosa Aplausos para el filete Aplausos para el mor Pero todos le están aplaudiendo Lo escucho parejo Si es que a los cuatro los mismos le gritan No le aplaudan a los mismos Ni le griten a las mismas Vamos a eliminar a dos Y nos vamos a quedar con dos Así que no le griten Ni le aplaudan Ni le chiflen al mismo Así que si lo estoy viendo a todos Así que no le griten al mismo Vamos otra vez Aplausos para mi enamorada Para la chica misteriosa Para el filete Para el amor No, escucho parejo la cosa Ella está Si, está clasificada Hacete para atrás No, a ella le gritaron más No No Me voy a quitar Si, me voy a quitar Y fueron entonces Otra vez, otra vez Otra vez Porque Sí, es que Está complicado esto Me ayudan entonces Otra vez Para mi enamorada Sí, pero es que es la primera vez Le gritan más fuerte Después le gritan más bajo Si no se deciden Aplausos para la chica misteriosa Para el filete Para el amor El amor está clasificado entonces Vamos otra vez Para el filete Para la chica misteriosa Para mi enamorada Ella está eliminada Sí, el filete está eliminado Así que gracias por acompañarnos Así que de aquí va a salir la siguiente Vamos a repetir entonces Para la chica misteriosa Mi enamorada Ella está clasificada Ella está eliminada Ya está Bueno entonces vamos con vos ahora Ya la cantaste Ya la bailaste Ahora la vas a cantar ¿Te sabes la canción? ¿Te sabes el corito de Kuli Alan? Sí Dale mujer Soltate entonces Pásame justo ¡Gol y Alan! ¡Gol y Alan! ¿Te sabes el coro? Sí Dale mujer, lucite pues ¿Tú es tuyo Carranza? 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 Se nota que se lo sabía, se nota Bien entonces, ven ganador chicas, hacia adelante Sí, 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 bien Frank De las dos, esta noche va a salir la ganadora oficial del concurso de Kool y Alan de acá De San Rafael del Norte Pero antes, las dos, sofóquenlo con agüita de coco Sofóquenlo, sofóquenlo Jocotela, sofóquenla, mayúgela Cusutela Campana, campana Sofóquenla, sofóquenla Y ahora sí, vamos a elegir a la ganadora oficial del concurso de Kool y Alan Aplausos para mi enamorada Aplausos para el mor Está como pareja la cosa, está como pareja Así que si no le aplaudan ni le dicen al mismo Es que aquí se escucha distinto Vamos otra vez nuevamente Ahora sí Aplausos para mi enamorada Aplausos para el mor Sí, es la ganadora, la ganadora Les voy a decir algo para la gente que está diciendo No, no, no Acá arriba se escucha distinto Se escucha el grito de toda la gente La gente que está aquí abajo sin dolor Joc, están inconformes Lo Vamos, espere, espere, espere Para que no haya dudas, para que no haya dudas La gente que editó, sí Sí, para toda la gente que editó O sea, vamos a hacerlo otra vez para que la gente salga de duda Ustedes ya saben, vuelven a gritar los mismos, los mismos gritos Aplausos para mi enamorada Aplausos para el mor La ganadora Aquí no somos nosotros los que decidimos Quienes son los que ganan Son la misma gente presente Así que, el mor, vení, vení, vení ¿Tenés palabras, saludos para alguien? Sí, para las compañeras de trabajo que me andan acompañando Y el público de Ginoteca, que allá lo tengo y aquí Eso, eso sí Ellas te apoyaron hasta el final Gracias por acompañarnos Chocho, sí, aprovecha Le doy las manos y se coge hasta el sobaco Y aquí la ganadora, la ganadora ¿Tenés saludos especiales para alguien? Sí, para mi hermano que es Ayer va a Chavarría Fiel Fiel Costero Fiel, Costero Siempre está activo en los vivos de Costa Azul Saludos para Gilbert hasta Costa Rica Tienes el premio por acá por parte de Jenny Stern Así que muchas felicidades, chica Y tenemos premio también por parte De Keros Pisa Por parte de Keros Pisa también tenés premio en efectivo Ahí está diciendo la hermana Y ella, a mí no me va a saludar, le está diciendo Un saludo para mi hermana Heidin Adriana Chavarría Que el día de hoy está cumpliendo 16 años 700 Córdoba por parte de Keros Pisa Felicidades 700 Un saludo para Marisol Velázquez De parte de las Flamitas Azules Muchas gracias, muchas gracias Hoy queremos felicitar también muy especialmente Acá a nuestro cuerpo de seguridad Especialmente a Don José Que hoy está cumpliendo años Eso, para el tío Felicidades, tío Que Dios me lo bendiga Que cumpla muchos años más de vida Felicidades, tío, tío Dale, sofoquen las huellas Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los dos metales, las dos trompetas en la Concepción, Masaya, Merce y Robinson Sí, es que se me ha perdido Silvito al fondo En el piano base y guitarra mágica Tirioma, Carazo, Silvia, Arburola La sección más brava, la sección más pesada Girar dos únicas y no se ve Carazo El man Hurtado, el mancito Hurtado y Calito Hurtado De San Marco Carazo los tres Y suena y suena así ¡Suscríbete al canal! En el doble piano, efectos especiales Apoyos de metales y demás sonidos Winston, Aguilar, de Ginotepe Carazo ¡Suénalo! Relete Juliana El criador, el criador En el bajo El más veterano del grupo El mayor El experimentado Del andasmo Pero vive San Marcos Y mi hermano ¡Carlitos Carranza! El dinosaurio El dinosaurio del grupo ¡Fuerte el dor! A mi izquierda Y al centro que no estuvo presente hoy Saludos para Fred Sí, que está enfermo Que no fue de venir Está mudo Saludos para el mudo Y allá, a la izquierda De Fátima Mi hermano Omar Vivas Gracias mi gente Gracias mi gente Por haber Venido a disfrutar con nosotros Lo agradecemos mucho Así que bendiciones a toda mi gente Linda, gracias Esperamos verlos pronto Buenas noches Tenemos ahora acá A Oscarito Desde Ginotepe, Carazo Buenas noches Mientras hermosas En San Rafael del Norte Ha sido un placer De haber compartido Junto a todos ustedes Las chicas Las princesas De la tarima A la izquierda Juanita Jiménez De Dolores Carazo Y a la derecha Keili Guzmán De San Marcos Carazo ¡Sofoquenlo! ¡Jocoténlo! ¡Cuzucáenlo! ¡Refil! Dirección general Andrea Zúñiga Dirección artística Gerardo Zúñiga También Gracias a todos Nuestro cuerpo técnico De luces Pantalla Sonido Monitoreo Y demás También a todos Nuestros cuerpos técnicos Buenas noches Para toda mi gente Hermosa También saludos Para toda la gente Que hizo posible esta fiesta Para la alcaldesa La alcaldía municipal De acá De San Rafael Para el Instituto de Nicaragüense De Turismo Y nos vamos Despediendo entonces Buenas noches Que Dios me lo bendiga Y será hasta la próxima Música 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 Eh, sarapapapá, sarapapapá, sarapapapá Buenas noches, buenas noches, que lo han vendido todo, gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video